¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MalgieBlockTK. Tenía muchísimas ganas de jugar el mazo de debut atronador con estas nuevas cartas de las tierras salvajes del Reign. Es una carta que me recuerda muchísimo al mítico Tooth & Nail, al Uñas y Dientes de Mirroding, que salió en 2003 y fue una carta que reventó formatos en su momento, sobre todo en estándar principalmente, y es donde también esta carta va a brillar. Así que vamos a intentar juntar mana muy rápidamente en la partida, llegar a 8 de mana lo antes posible, tirar esto, negociar y poner en mesa dos burradas de entre. Claro, como miras tantísimas cartas del top del mazo, te vas a ir alguna burrada. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, pero pensad las burradas que hay en estándar. Pues tenemos Atraxa, tenemos Titán de la Industria, tenemos Tali, tenemos lo que queráis, ¿de acuerdo? En este vídeo, como estoy haciendo en los últimos vídeos, voy a centrarme en las cartas que son nuevas de la nueva colección, que son las que dan pie a la estrategia. Como en todos los vídeos previos, estoy intentando traeros mazos originales, mazos divertidos, con las nuevas cartas de la nueva colección, y además que sean estrategias que se basen en ellas, o sea, que todo gire en torno a ellas, ¿no? Porque sí que es cierto, diréis, ah, pues son solo 5 cartas, sí, pero uno, son 5 por 4, pues son 20. Y a lo mejor alguna tierra de estas por aquí también es de las que se convierte en criatura, no llevo ninguna de esas, vale, pues nada, no he dicho nada, no me hagáis caso. Vale, ¿cómo vamos a llegar a debut de Atornador rápidamente? Gracias a las cartas que tenemos. Pues mira, ya lo he dicho mil veces, el Ferrorisco, esta carta es muy buena, y es un acelerador de coste 2 que hacía tiempo que no veíamos, y cuando te sobre, lo negocias y a correr, porque es legendaria, claro, es la pega que tiene. Luego tenemos subir al tallo de habichuelas, que es para profundizar en el mazo, y lógicamente tienes que llegar a encontrar este debut Atornador, entonces necesitas robar cartas para llegar a encontrarlo, a lo cual también va a ayudar el hacerse de oro para profundizar un poquito en el mazo. Tenemos regreso a las tierras salvajes, una carta que ya he dicho que me gustaba mucho cuando hicimos el análisis color por color de toda la colección, es un Rampant Growth, o sea, es decir, cuesta un mana más que el Rampant Growth, pero hace más cosas, vas a elegir siempre, buscarte tierra básica y ponerla en juego girada, y luego seguramente ficha de comida antes que el token 1-1, porque la ficha de comida es más difícil que el rival te la mate para luego tener una ficha que poder utilizar para sacrificar con el negociador, con el negociar, perdón. Y luego el familiar de las zarzas, que es un acelerador, ya lo he dicho muchas veces, los aceleradores de mana de coste 2 en estándar suelen ver juegos siempre, ¿vale? Y en el color verde tenemos varios en esta colección, quizás el más adecuado para este mazo es familiar de las zarzas, ¿por qué? Porque la parte de aventura, aunque tiene un coste muy alto, un coste de 7, es perfecta para este mazo, mueles 7 cartas a tu cementerio, y pones en el juego una criatura, un encantamiento o una tierra de entre ellas directamente gratis, ¿no? En juego. Así que bueno, mazo molón, aquí nos encanta hacer el bruto, y este mazo hace el bruto. A ver si pudiésemos llegar a coste 8, a tener 8 de mana en el quinto turno, y en el quinto, es fácil en el quinto turno, ¿vale? Porque haces esto en el cuarto, que lo puedes hacer incluso en el tercero, en este mazo, si haces en el tercer turno hacerse de oro, tendrías, tienes ya 4 y 2, 6, 7, no llegas, yo creo que no llegas nunca en el cuarto turno hacerse de oro en este mazo, es imposible. Creo que es de quinto turno cuando ya sí puedes hacer debut atronador. Así que venga, vamos a probarlo, no hablo más, que aquí la idea es jugar el mazo y divertirnos. Creo que esta versión en particular que vamos a jugar es una versión gruel, roja-verde nada más, aunque ahí veis que aparecen los 4 colores, es por Atraxa, que le da 4 colores, pero realmente el mazo es rojo-verde, las cartas que juega son rojas y son verdes. Nos enfrentamos a Human Token, si veis, el nombre del rival es de color ámbar o de color anaranjado, como queréis verlo. Me la voy a quedar. Es de color anaranjado, ¿por qué? Porque seguramente sea una persona que trabaja directamente para Wizards of the Coast, para la empresa dueña de Magic the Gathering. Suele ser el caso, ¿vale? Suele ser gente que trabaja para la empresa, de una u otra manera, ¿vale? Pero que están ahí, uff. Tenemos una salida lentísima, lentísima, como podéis ver. Pero bueno, a ver si el rival no sale muy rápido tampoco y nos deja llegar a estos debut atronadores que tenemos dos en mano. Negro, blanco, de momento, por parte de nuestro oponente. A ver si no nos quiere machacar mucho, dado que es un jugador de la empresa, una persona, un trabajador de la empresa. A ver si no nos quiere machacar mucho. Empeza con el Conejo Majestuoso, que de momento es como un 1-1. Madre mía, vaya salida más lenta hemos hecho, ¿eh? Terrible, terrible. Terrible salida, muy lenta, muy lenta. Eso sí, podemos hacer Etali en el quinto turno, ¿vale? Porque como hemos comentado antes, tendríamos 7 de maná, gracias al hacerse de oro. Cuarto turno, hacerse de oro. Y el quinto turno, el Etali, podríamos hacer. Pero habría que sacrificar las fichas de comida. Podemos arriesgarnos. Lo que pasa es que yo creo que no merece la pena, ¿vale? Ojito que el Conejo ya pega de 4. Porque ha jugado la vendedora de libros de hechizos, que está rotísima esta carta, me encanta. Le pone la ficha de papel de mago al Conejito, ya tiene 3 permanentes, más el más 1, más 1. Pues ahí está, a volar. Y me robo esto ahora. ¿Os podéis creer que me haya robado eso ahora, tan tarde? Bueno, vamos a jugar tierra de turno. Y obviamente vamos con el hacerse de oro. Podríamos hacer el familiar de las zarzas y hacer moler 7 y ver qué reanimamos desde el cementerio. O podemos hacer el titán de la industria, tampoco es mala opción, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué robamos. Yo creo que es mejor esperarnos un turno más y hacer debut atronador, que es la idea, ¿no? Espérate que no nos mate en este turno, ¿eh? Esto crece muy rápido, es que no hemos interactuado con él, le hemos dejado hacer. Cuarto turno no hemos jugado nada, es muy triste, muy triste. 4 y 2, 6 y 1, 7. No llegamos, es que nos quedamos con 7 de mana. Esto rompe encantamientos, ¿verdad? Destruy artefactos, encantamientos... Ahora se lo pone a sí mismo. Muy buena esta carta, ¿eh? Muy buena la vendedora de libros de hechizos. Las dos o tres veces que nos hemos encontrado con ella nos ha gustado mucho. Parece que no va a jugar más permanentes. Y aquí lo que va a pasar probablemente es que juguemos nosotros una criatura, nos la mate y ya nos ataque y nos mate. Nos quedan 8 vidas, nada más. O sea, si yo juego de tal y no va a ser suficiente. Quizás tendríamos que hacer titán, ganar 5 vidas, quizás poner el escudo, ¿no? Si el rival no tiene nada que exilie. Y otro conejito. Venga, va. Vamos a por ello. Hay que descartarse una carta. Claro, es cierto. No había contado con ello. De modo que esto siempre acierta. Nos vamos a descartar a Etali. Venga, que no lo veo muy claro a Etali. Vale. Entonces, ¿qué hacer? Esto pega infinito. Infinito. Vale, yo creo... No podemos esperar. Bueno, podemos jugar dos bloqueadores. Venga, vamos a jugarnos. Vamos a jugar dos bloqueadores. A ver si no nos mata a los dos. Es que seguramente nos mate... Si nos mata uno, perdemos. Porque ya pegan tantísimos sus criaturas que perdemos. Podríamos haber hecho el titán de la industria para aguantar un turno más, vivos. Pero entonces habría sacrificado las fichas de tesoro y nunca habría podido jugar el debut atronador. Haciendo estos dos bichos, al menos tengo una mínima posibilidad de no perder la partida. Parece que no perdemos la partida todavía en este turno. Así que queda una remota posibilidad de ganar esto todavía. Porque el rival parece que no tiene anticriaturas. Vamos a recibir tres de daño. Nos quedamos con cinco vidas nada más. Pero el debut atronador es muy bruto. Entonces quizás si el rival no tiene nada más podríamos llegar a sobrevivir hasta el final. Y es el problema del conejo este. Es muy bruto, sí, pero no tiene arrollar, ni volar, ni historias. Ah, nos quedan dos vidas por la habilidad de... Por esto nos gana. Bueno, vamos a ver qué sale. Venga, va. Hemos venido aquí. Hemos venido aquí a jugar. Ay, no podemos negociar. Tendrías que haber hecho mulligan, ¿verdad? Claro, al perder las que tú. Es que mala certeza ha sido una partida nefasta. Nefasta porque tendría que haber hecho mulligan. Si diréis, no tendría que haber hecho mulligan. Tendrías que haber hecho mulligan, ¿verdad? Tendría que haber hecho mulligan, pero no he hecho mulligan. Y nos hemos quedado una mano en la que nuestra primera jugada ha sido de cuarto turno. Y es que no hemos hecho nada. No hemos jugado nada. Y el rival tampoco ha hecho nada del otro mundo. Una pena. Una pena de partida. Culpa mía, ¿eh? Esta no la contéis. No la contéis porque no hemos visto realmente la calidad del mazo con esta partida. Ha sido mi culpa. Tendríamos que haber hecho mulligan, haber buscado una salida un poquito más rápida. Con que hubiésemos tenido uno de estos bichos de segundo turno, ya habríamos hecho el hacerse de oro de tercer turno. La partida habría sido radicalmente distinta. Habríamos ganado casi seguro porque el rival no tenía anticreaturas. Con que hubiésemos puesto un par de pinos en mesa, ya habrían ganado ellos otros la partida. Así que nada, el rival la verdad que no lo ha puesto muy fácil. No ha jugado un mazo muy bueno tampoco. Pero hemos querido regalárselo. Le hemos querido regalar la partida. Perdóname porque tendría que haber hecho mulligan. Ha sido fallo mío y se ha fastidiado en la primera partida. No he estado al nivel. Como veis, suele ser habitual, por otro lado, ¿verdad? Vamos a jugar una partida más. O un par de ellas, ¿no? Hasta que nos conformemos con lo que hemos hecho porque esta primera partida ha sido yo terrible. Vamos a ver. Sale el rival y es la misma mano de antes. Vamos a hacer mulligan. Venga, va. Triple perrorisco. Nos la vamos a quedar, lógicamente, y devolvemos uno de los ferroriscos porque son legendarios. Salimos de tierra girada. Hombre, la mano no está mal del todo. Vale, y el rival sale con un mazo de hadas que, claro, es un problema. A ver si esto entra, porque es un 4-4-vuela que le va a frenar completamente a nuestro oponente. Pero el oponente lleva anticripturas y lleva contra hechizos. Es nuestro peor enemigo. Nos va a matar nuestra única criatura que juguemos y nos va a contrarrestar nuestro hechizo importante. Va a ser un poco eso, ¿no? Desfiladero, límite, cupreo y querríamos jugar el subir al tallo, pero es mucho mejor el ferrorisco ahora que nos permite jugar a Atsushi el siguiente turno antes de que estos bichos empiecen a comernos los higadillos. El problema es que juguemos lo que juguemos nos va a ir contrarrestando el oponente. Y eso es un poco lo que me da pena. Por tanto, creo que no voy a regalarle el Atsushi, ¿vale? Vamos a forzar a ver si nos quiere contrarrestar esto o esto. Es un baiteo, ¿vale? Le estamos baiteando. A ver si cuela. Estoy baiteando que se gaste algún contra hechizo en cartas que no son tan importantes. ¿Será que no tiene contra hechizos? También puede ser, ¿eh? Robamos carta, lo cual nos ha ayudado un poquitito. Él también. Lo ha hecho bien, claro. Y jugamos el familiar de las zarzas. Le queda un mal enderezado y se ha parado la prioridad. Lo cual es un poco extraño. Antes de que esto entre en juego. Como que puede interactuar o con el hechizo o con los permanentes que ya teníamos en mesa. Destrizar, ¿vale? Bueno, pues... Estamos casi muertos. Siguiente turno estos bichos empiezan a atacar. Si la Atsushi no entra... Lo vamos a pasar muy mal. Y no ha tirado nada más que un anti-criaturas. Endereza herada para poder atacarnos con ella. Es decir, está gastando el mana de una forma un poco a la ligera, quizás podríamos decir. Tierra de turno. Montaña o Foresta, Carplusana nos va a dar igual. Vamos con Atsushi. A ver si no lo contraré esta. Si lo contraré esta estamos muertos. Vale, no lo contraré esta. Pero es posible que lo mate, ¿eh? Es posible que lo mate. ¿Queremos convertir en equipo al Ferrisco? No, porque necesitamos el mana para llegar al titán de la industria para el siguiente turno. 5... Ah, no llegamos al siguiente turno. Pero bueno, cuando sea, ¿no? Cuando podamos. La cuestión es que si nos mata Atsushi, al menos dice... Ah, pues pongo 3 fichas de tesoro. Algo es algo, ¿no? Vamos a ver. Nos quedan 15 vidas. El Hada Somnolienta, ¿no? Somnolienta. Creo que he llegado a decir Hada Somnolienta en algún otro vídeo que he grabado. Le quedan dos cartas en mano. No tiene nada. Tierra de turno. Espérate, cuando juegas el Ferrisco, no es cuando criatura es legenda. Es solo con criatura es legenda. Necesitamos robar otra tierra. Damos turno. Si robamos tierra, jugamos una de estas dos y podríamos empezar a remontar. Es uno de los problemas que tiene el mazo, que os decía antes. Es que tienes que robar cartas, tienes que profundizar en el mazo para encontrar el Tuzan Nail. Bueno, el Tuzan Nail, ya sabéis, la carta esta. Uy, no me está gustando esta construcción de mazo. Debo decir que la primera partida la hemos perdido porque no he hecho Mulligan. Y en esta partida... Y en esta partida vamos a perder porque el mazo es malo. Porque estoy notando como que en los primeros turnos no haces nada. Sí, a lo mejor juegas un acelerador de estos, un Ferrisco, uno de estos. Pero como que eres súper mega dependiente del resto de cartas, ¿no? Que las necesitas a vida o muerte. Ahora ya sí, es siguiente turno. Juguemos lo que juguemos. Yo creo que nos lo va a contrarrestar. Bueno, tenemos que hacer Titán de la Industria más que nada porque tiene alcance, bloquea voladoras, ganas vidas. Y le podemos poner un contador de escudo si es que no nos lo mata. O nos lo sube a la mano con esperanza en extinción que también puede ser. No hemos robado la tierra, así que ni siquiera podemos jugar la carta que deseábamos. Voy a empezar con Atsushi, que lo contrarrestará, supongo. O nos lo matará y perdemos. Uno, de hecho perdemos, yo creo que aunque no nos lo contraré este, ¿verdad? Bueno, ha entrado. Voy a volver a rechazar. Vamos a jugar esto. Y 3 y 2, 5 y 2, 7. Tiene daño letal el oponente. Así que hemos perdido la partida. Bueno, pues no veo que el mazo sea bueno. Me habría gustado mucho... Vamos a jugar una partida más, ¿vale? Porque me he quedado un poco con las ganas de haber al menos lanzado el hechizo del mazo, ¿no? El hechizo poderoso para que lo viésemos en acción, ¿no? Así que es por eso que vamos a jugar una partida más. Para verlo en acción. A ver si lo conseguimos ver en acción. Porque la primera partida ha sido una mala decisión mía. Y esta segunda no ha sido una cuestión de decisiones. Ha sido una cuestión de que el mazo no hace prácticamente nada. Hace falta más rampeo, más empujón, más salidas, ¿no? Lo he visto súper plano y súper dependiente de llegar a esos 7 u 8 de mana para poder jugar alguna de las cartas fuertes. Vamos a jugar una partida más. De hecho, llevamos, nada, 14 minutillos. Podemos jugar una partida más. Vamos súper rápido. Nos están ganando súper rápido, quiero decir. Y, vale, esta construcción no tiene buena pinta. La carta sí es buena, ¿eh? O sea, tranquilos, la carta. Habrá que encontrar el mazo que la pueda jugar de turno 4 o 5. Un mazo consistente. Y será otro listado. He visto varios listados. Lo que pasa es que yo... Oye, estamos jugando contra Saffron Olive. Seth, el creador o al menos uno de los que lleva MTG Golfies. Que para mí es la mejor página web de Magic del mundo. Está en inglés, pero está muy bien. Así que nada, es un placer. Seguramente esté en directo delante de millones de personas que van a ver cómo perdemos humillados terriblemente por él. Vamos a hacer la misma estrategia de antes. O sea, Ferrorisco más Atsushi. A ver qué sacamos, ¿no? El Ferrorisco se convierte únicamente con criaturas legendarias. Se convierte en equipo, ¿vale? Blanco, negro, verde. Abzan, mago de maldiciones rencoroso. Por supuesto, el rival está jugando un mazo de encantamientos, de sacrificio. O quizás esté jugando... Da igual a tierra que juguemos. Quizás esté jugando un mazo de negociar. Orientado a negociar, fundamentalmente podría ser. Cualquiera de las opciones podría ser totalmente plausible. También me gustaría salir a alguna partida. Nos vendría bien para un mazo tan lento como el que estamos jugando. ¡Guau! El mazo de encantamientos. 4-3. ¡Pum! Porque con esto se quita los papeles previos que tuviese, ¿vale? Cuando... No, ¿dónde lo pone eso? No sé dónde lo pone, pero lo pone. Os lo prometo, os lo garantizo. Vamos a jugar... Por tener otra tierra roja verde que no pida que sea legendaria la carta. Y jugamos a Tzushi, que si nos lo mata, nos va a dejar 3 fichas de tesoro en mesa que nos van a permitir... No, de momento no queremos convertir el Ferroris con un equipo. Queremos el maná. Podemos jugar a Traxa o podemos jugar a Tali el siguiente turno. Nos la va a exiliar, ¿vale? Con la reclusión. No podemos bloquear, nos vuelve a pegar de 4. Jugamos tierra de turno. Da igual la tierra que juguemos realmente. Y vamos con el familiar, por supuesto. Ojalá pudiésemos jugar esa parte de ahí, ¿no? Vale, entonces, si este turno, él no nos mata el familiar de las zarzas, el siguiente turno jugamos tierra y ya podríamos jugar una carta de Costesite desde la mano, ¿no? Vamos a ver si surte y no nos lo mata. Tiene todavía 4 cartas en mano. Está robando 2 cartas por turno todos los turnos. Eso no es bueno. De momento, el Tzushi está en juego, pero no podemos sacrificarlo. Ojalá pudiésemos sacrificarlo para que se muriese y poner esas fichas de tesoro, pero no tenemos forma, ¿no? Es mazo de encantamientos finalmente, porque lleva un cuento para recordar. Comemos 6 en este ataque. Por favor, no me mates el familiar de las zarzas, no nos lo mata. Jugamos tierra de turno y con esa tierra de turno no nos llega el grado para jugar a Traxa, porque no tenemos el color blanco ni el color azul. Bueno, el color azul sí lo tenemos con las plazas de los héroes. Ah, pues nos falta. ¿Por qué no nos llega para jugar a la gran unificadora? Bueno, vamos con Etali. A ver si hay suerte con este Etali. Tiene que ser muy bueno. Al menos bloquear bloquea a sus 6-5, ¿no? ¿Queremos convertir eso? No, de momento vamos a seguir conservando el terrorisco, que nos va a permitir jugar hechizos de coste 7 u 8. Y Etali nos da un troll masacra faunos por parte del oponente que jugamos y un terrorisco por nuestra parte que jugamos, aunque es una caca. Nos quedaremos con este, al menos, que está enderezado por el Kediran. Y podríamos hacer luchar el troll masacra faunos con nuestro Atsushi. Para que se muere y nos ponga las fichas de tesoro. ¿Esto puede luchar con criatura solo del oponente? Vamos a ver. Lucha contra la criatura objetivo que no controlas. ¡Ay! No puede luchar con las criaturas del oponente. ¡No! Le ha dado volar. Terrible el mazo. No hemos ganado ni una de las partidas y no hemos conseguido hacer ninguna jugada morona. Una decepción. Tenía muchísimas ganas de que esta carta molase y que fuese buena. Yo estoy seguro de que es buena y que va a acabar triunfando en estándar, pero no con este listado. Habrá que pulirlo, habrá que trabajar más. Primera vez que jugamos tres partidas y perdemos las tres en esta serie de vídeos de la nueva colección de las tierras salvajes del ring. Igualmente me lo he pasado bien. Espero que vosotros también. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!